Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela, y hoy quiero conversar sobre el Rastafarianismo. Resulta ser que, tal como lo reseñan Andrew Potter y Joseph Heard en un libro que se llama Revelar se vende, y es un libro que no me canso de citar, la contracultura es cíclica. Unos jóvenes rebeldes se declaran antisistema y entonces su innovación gusta, pero una vez que esa contracultura cala en las masas al punto de que se vuelve un objeto de consumo masivo, pues entonces se convierte en mainstream, y así entonces tienen que surgir nuevos muchachos antisistema que propongan algo distinto. Esto ha ocurrido con las imágenes del Che Guevara, la música punk, y ahora con el reggae y los Rastafaris. Originalmente el Rastafarianismo surgió como un movimiento contracultural de liberación negra. La mayoritaria población negra de Jamaica, que era una colonia británica, vivía en condiciones de opresión. En la década de 1900 apareció un excéntrico personaje que se llamaba Marcus Garvey, y él pretendía hacer regresar a todos los negros de América al África, que era un continente aún dominado por los poderes imperiales europeos. Y según el razonamiento de Garvey, eso era porque ahí se podría conformar una nueva nación negra, liberada del yugo blanco opresor. Por aquella época, el sionismo pretendía algo similar respecto a los judíos y su marcha a Palestina o Israel. Y si bien el sionismo, el original, el de Theodor Herz, empezó como una ideología secular, pronto fue adquiriendo matices religiosos. Bueno, resulta ser que Garvey también pintó con colores religiosos y mesiánicos su movimiento de liberación negra y de regreso a África. Y en ese sentido proclamó Garvey que pronto un negro sería coronado como rey y que eso sería un anuncio de una era mesiánica de liberación. Bueno, pues fortuitamente en Etiopía, el príncipe Rastafari fue coronado como el emperador Haile Selassie I en 1930. Y cuando los jamaicanos se enteraron de aquel acontecimiento, pues algunos recordaron la profecía que había hecho Garvey. Fue entonces así como surgió un movimiento religioso que consideraba a Haile Selassie la encarnación divina de Cristo y en honor a su nombre, pues ellos se llamaron los Rastafaris. Cuando el emperador Rastafari murió en 1975, los Rastafaris se negaron a creer que en realidad estaba muerto porque un dios no podría morir. Entonces ellos inventaron, más o menos de un moro parecido a como hoy lo hacen los chiítas con su imán oculto, inventaron que en realidad Haile Selassie no estaba muerto sino que se había ocultado y que volvería. El emperador, decían los Rastafaris, pues prepararía el regreso de los negros a África. Ese continente sería la sede de Sion y Sion es el lugar que la Biblia identifica con Israel como la tierra prometida. Y según los Rastafaris, pues Sion estaría en Etiopía y el resto del mundo es Babilonia, que es un lugar de depravación moral, el lugar de la opresión y el materialismo. Los Rastafaris opinan que el legado hebreo en realidad se extendió a África a través del rey Salomón y su romance con la reina de Saba. Y ellos asumen que ellos deben cumplir, al menos parcialmente, los votos nazireos de los antiguos israelitas. Esto explica por qué los Rastafaris no se cortan el cabello sino que llevan esas trenzas que ellos llamamos Rasta y además de eso muchos de ellos son vegetarianos. Los Rastafaris crecieron en popularidad en buena medida gracias al sistema contra el cual ellos mismos se rebelaron. Les guste o no, aquello que ellos llaman Babilonia es en verdad la encargada del mantenimiento del Rastafarianismo. Fue gracias a la música, como la cultura Rasta se expandió mundialmente, al punto de que hoy podemos encontrar productos de consumo masivo alusivo a los Rastafaris, desde Nueva York hasta Hong Kong. Y si bien algunos Rastas contemporáneos pueden tener alguna vaga noción sobre la idea original de este movimiento, en realidad lo único que lo mantiene vivo es la apropiación que ha hecho la industria de la música. Bob Marley ciertamente fue un compositor que genuinamente estuvo comprometido con el culto a Aile Selassie y la verdad es que sus líricas inspiraban en la pobreza y la opresión no eran vacías. Pero no nos engañemos, el reggae es hoy un género codiciado por las grandes disqueras, quienes han hecho con canciones como No Woman No Cry lo mismo que hace la industria de la moda con la imagen del Che, es decir, apropiarlo y convertirlo en un producto de consumo masivo. Y con eso por supuesto generar un gran negocio. Yo opino que en el fondo es mejor que los jóvenes Rastafaris canten y bailen reggae más por moda musical y por consumo masivo que por genuina convicción ideológica. Porque es que vale la pena preguntarse ¿qué méritos intelectuales tiene el Rastafarianismo? Solamente uno. Y ese es levantar una voz de protesta contra la opresión. Pero no sirve de mucho protestar contra la opresión si esa protesta se cubre de ideas absurdas. La lucha contra la opresión debe incluir la liberación del pensamiento y francamente creer estupideces es una forma de seguir oprimiendo al intelecto. Y vamos a estar claros, el Rastafarianismo tiene muchísimas ideas absurdas. Quizás no sean tan demenciales como las de la Nación del Islam. Ese es otro grupo religioso de liberación negra el cual incluye la enseñanza de que los blancos son demonios creados por un científico maligno Yaku, como lo llaman ellos. Pero en fin, las creencias Rastafaris aun si no son tan absurdas como las de la Nación del Islam tampoco es que merezcan respeto. De hecho, el propio Haile Selassie insistió a los Rastafaris que él no era divino. Pero la verdad es que lo hizo muy ambiguamente porque es que en su visita a Jamaica en 1976 aquello fue todo un espectáculo mesiánico y francamente el emperador hizo poco por convencer a las masas de que no le rindieran culto. Selassie insistió a los jamaicanos que antes de ir a Sion en Etiopía, los jamaicanos y los Rastafaris tenían que buscar la liberación de los negros fuera de África. Pero nuevamente fue muy ambiguo porque es que dejó la abierta para este proyecto de inmigración masiva al punto de que ofreció el pueblo etíope de Shashamane como lugar de recepción para los inmigrantes Rastafaris. Pero la idea del regreso a África pues la verdad es que presenta los mismos problemas del sionismo. Para cumplir su sueño mesiánico de liberación los sionistas inevitablemente tuvieron que enfrentar el hecho de que en Palestina ya había gente, los palestinos. Y eso ha traído un conflicto de varias décadas que no tiene fácil solución porque empezaron a llegar judíos que desplazaron a los palestinos y eso generó todo tipo de problemas. Bueno, a mí me parece que algo similar ocurre con el sueño Rastafari de volver a África. ¿Cómo van a quedar los africanos ante las masas de nuevos inmigrantes que quieren asentarse en una supuesta tierra ancestral que en realidad no conocen? De hecho, en Shashamane la relación entre la población local etíope y los rastafaris no es nada armónica. Pero quizás el caso más patético fue el de Liberia en el siglo XIX. Mucho antes de que a Garvey se le ocurriera la idea de hacer volver a los negros de América África, a algunos norteamericanos blancos se les ocurrió la idea de enviar a negros libertos a la colonia de Liberia a fin de que tuvieran su propio país y pudieran vivir tranquilamente. Bueno, pues resultó que esas colonias de negros norteamericanos libertos terminaron imponiéndose brutalmente por encima de la mayoría nativa del país, de Liberia, y eso ha traído una sangrienta sucesión de guerras civiles que perduran hasta el día de hoy en Liberia. En todo caso, la versión más comercializada del rastafarianismo ya no hace tanto énfasis en el regreso a Etiopía. El rastafarianismo hoy presta mucho más atención a la postura contracultural, en la apariencia física desaliñada, el consumo de marihuana o la ganja, como la llaman ellos, en la vida sin mucha disciplina, etc. Y aun si todo eso en verdad se ha venido a convertir en un producto de consumo masivo, bueno, hay que admitir que el rastafarianismo sigue manteniendo una cierta actitud antisistema. Y en ese sentido, la verdad es que no es extraño ver que muchos políticos izquierdistas se impregnan a veces de la estética rastafari. En Venezuela, por ejemplo, que es mi país, los rastafaris suelen ser grupos afectos al chavismo, que es un movimiento político de extrema izquierda. Y el propio presidente Nicolás Maduro, que es el sucesor de Chávez, es muy aficionado a Bob Marley y a la música reggae. En otros países, los grupos de Chávez, que es un género originalmente jamaicano que estuvo emparentado con el raggae, pues estos grupos suelen asumir posturas radicales de izquierda, por ejemplo, la banda española Skape o los argentinos fabulosos Cadillac. Hay algo extraño, lo extraño es que el propio Haile Selassie fue derrocado y probablemente asesinado por la guerrilla marxista etíope. Me parece que sólo la más supina confusión puede hacer que unos jóvenes, quizás con sus facultades cognitivas afectadas por la marihuana, pues se declaren marxistas y a la vez consideren como una encarnación divina a un emperador con algunas ideas bastante reaccionarias. Cuando la gente se revela más por moda que por la genuina comprensión de los problemas del mundo, estos disparates se hacen muy comunes. más revelar se vende y es un libro que no me canso de citar. La contracultura es cíclica. Unos jóvenes rebeldes se declaran antisistema y entonces su innovación gusta. Pero una vez que esa contracultura cala en las masas al punto de opresión, en la década de 1900 apareció un excéntrico personaje que se llamaba Marcus Garvey y él pretendía hacer regresar a todos los negros de América al África, que era un continente aún dominado por los poderes imperiales. Luego de que se vuelve un objeto de consumo masivo, pues entonces se convierte en mainstream. Y así entonces tiene que surgir nuevos muchachos antisistema que propongan algo distinto. Esto ha ocurrido con las imágenes del Che Guevara, la música punk y ahora con el reggae y los rastafaris. Originalmente el rastafarianismo surgió como un movimiento contracultural de liberación negra. La mayoritaria población negra de Jamaica, que era una colonia británica, vivía en condiciones de... Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela y hoy quiero conversar sobre el rastafarianismo. Bueno, resulta ser que, tal como lo reseñan Andrew Potter y Joseph Heard en un libro que se llama...